Te vas y no me dices nada, yo sufriendo aquí, lo quito por ti Te vas y no me dices nada, yo sufriendo aquí, lo quito por ti En la soledad que me ahoga por dentro, porque tú ya no estás Dímelo baby, cuando volverás Yo sé que mucha falta hay cometido, no soy perfecto Pero prometo cambiar, solo una oportunidad Y verás que todo cambiará, si en la buena y en la mala el amor perdurará Solo déjate llevar, que importa lo que digan Escucha el corazón, nadie tiene la razón Solo tú y yo amor Así que vente, si tú sabes lo que tú sientes, por la noche o por la mañana 24-7 Nena tú sabes, yo me pongo pa' lo tuyo, deja la bichadera esa del orgullo Si tú sabes en verdad todo fue en edad pendeja, ahora dame la oportunidad de demostrar Nena lo que te puedo dar, no te quedes con la curiosidad Te vas y no me dices nada, yo sufriendo aquí, lo quito por ti En la soledad que me ahoga por dentro, porque tú ya no estás Dímelo baby, cuando volverás Nada es como aparentas, a quien engaña tú no eres feliz Así que deja de buscar, que nadie como yo encontrarás Alma gemela no me dejes morir, recuérdate y yo un momento apiádate de mí Alma gemela no me dejes morir, tú te recuerdas como te conocí Oye el tiempo está volando y yo aquí sintiendo, como todo se va desbordando Oye no lo dejes así, y ven aquí, tú sabes siempre fui de ti Te vas y no me dices nada, yo sufriendo aquí, lo quito por ti Te vas y no me dices nada, yo sufriendo aquí, lo quito por ti En la soledad que me ahoga por dentro, porque tú ya no estás Dímelo baby, cuando volverás